Hay cerca de 20 grados acá en Portomona, estamos en Calle Vara, están todavía algunos de los trabajos de la calle principalmente, los cuales fueron abandonados hace algunos años atrás y por lo menos pasa una cosa bien especial, porque si bien esta calle siempre se pensó como una extensión, en este caso para los vehículos, fue tanto el tiempo que quedó en este caso la calle desocupada por las obras, por el COVID, el movimiento social y otro tipo de situaciones que la gente le empezó a tomar como una vía pública, como un pasaje en este caso pavimentado, como un vacío, como lo que debería haber sido, pero se tiene que encontrar en este caso con muchos de los vehículos también, veamos qué es lo que pasa con esta calle que tiene todavía obras y que ya está teniendo algunos efectos, hay gente que ha cerrado locales, hay gente que también trata de revivir por lo menos este lugar. Siguen estando estas mismas galerías tradicionales, en este caso ya con espacio para popa, los bolsos, específicamente para muchos turistas, acá de hecho quedan algunas de las pocas tiendas de fotografía, donde tú puedes revelar rollo, puedes comprar en este caso cámaras tradicionales y todo eso se ha ido perdiendo, lo que sí se nota por lo menos del avance, son estos tipos de bancas, que costó mucho en este caso colocarlas, ya no están bien cuidadas, muchas oxidadas, llenas de vacío también, estos ceniceros, las plantas, qué pasó, y pareciera que gran parte del trabajo de barras de recuperación va a ser mucho más allá del 2024. Bueno, esto es de los pocos negocios tradicionales que todavía sigue, la frontería, la nueva, que está hace más de 40 años, casi 50 años acá en la zona, y muchos negocios que han ido desapareciendo, la Riojana, por ejemplo, que era un negocio de zapatería, también fue desapareciendo, bueno, el copico rojo, también, otra de las tiendas tradicionales que desapareció acá, que eran algunas cosas, acá había, bueno, venta de lana, también trajes, distintos tipos de temas, por lo menos para el trabajo, hoy en día la gente no repara tanto la ropa y las cordonerías no se hacen tan necesarias, pero también hay mucha ropa de marca nacional, cosa similar con lo que pasó con esta tienda del sol, que no resistió, básicamente son negocios, familias que llegan sin fuente de trabajo por lo extensivo también de las obras. No solamente fue la pandemia, también fue parte de algunas de las prohibiciones de acceso del movimiento social que también afectaron y efectivamente muchas de las empresas fueron fundiendo también con el tiempo. Bueno, cuéntame un poco acerca de, tú eres dueña del sol. De la tienda, la tienda es la mía, la zapatería de mi hermana y el copico rojo de mi otra hermana. Bueno, ¿cómo vivieron ustedes todo lo que pasó con la extensión de las obras acá de Varas, que fue súper duro también? Esa fue la etapa más difícil que habíamos tenido, mis 43 años fue la etapa más difícil, lo que pasa es que se juntaron muchas cosas con la pandemia, que el estallido social y todas esas cosas, y se juntó mucho, pero no, igual salimos adelante, la calle Varas, la calle Varas, y la gente siempre viene y nos buscaba, porque gente que nos hizo llorar porque se venía a despedir y todas las cosas, pero bien, bien, son los negocios más antiguos que van quedando en Puerto Montt. Claro, que era, por ejemplo, la ferretería La Nueva, también en algún momento la Riojana también desapareció. Ya hace como 14 años se desapareció, y Mundo Joven también, Mundo Joven también es uno de los más antiguos. Muchos negocios tradicionales. Los negocios tradicionales, ya no quedan negocios tradicionales en Varas, cuando ya se vayan ellos dos ya no quedan tradicionales, ahora es más chinos, más móviles, más esas cosas. Bueno, lo positivo en este caso es que fueron tan grandes las obras que la gente se acostumbró a caminar también, eso es lo que se necesitaba, más flujo de gente. Pues más flujo de gente, claro. No, y una vez que ya lo terminen, que ya no queda tanto como quedaba, va a quedar espectacular, no, si va a quedar bonito y trae a la gente, pues trae a la gente, si al final aquí es menos peligroso, y si te vas al Paseo Talca o al Molde, ya. Anda mala, la gente anda más suelta, ya anda como amontonado y ahí es donde se aprovechan la gente. Acá no, yo nunca tuve miedo por lo menos, nunca me pasó nada acá en el West, tampoco en los 40 y en el West. Ya mis hermanas tampoco, gracias a Dios. Así que eso te puedo contar, pues si ya nos vamos de vacaciones ahora. Bueno, Mundo Joven también es otra empresa que empieza a desaparecer, está con lidiaciones también durante mucho tiempo. Era el lugar donde se compraban, en este caso, muchas de las parques de buena calidad. Habían empresas que en este caso pasan mucho con tiendas que traían productos de muy buena calidad y a veces dos o tres. Entonces tú sabías que era algo que te iba a durar durante toda la vida. Hoy en día, frente a empresas que traen a veces cosas de China, 10, 20, 30, obviamente pueden escalar los precios y pueden sobrevivir. Bueno, es bien bonito el arte que está acá en el término de la parte comercial de Varas. Acá está Dimarsa, se ve en el fondo siempre la gente decía cuando llegué acá a la zona, siempre está de Dimarsa para acá y de Dimarsa para allá. Esto quizás es uno de los mejores trabajos de mural que hay acá. Esto es un mall chino que está acá. Si pueden verlo también, en Portomano hay muralistas espectaculares. Yo les recomiendo que realmente caminen por la ciudad y vean muchas de las obras, no solamente en el centro, en muchos puntos también. Bueno, ese fue un recorrido por Varas como está, las obras le guían por lo menos un poco más para estar listas y que en este caso la gente pueda nuevamente venir hacia la calle. Pero pasa un camino particular que lo hemos dicho. Era la idea de que esto hubiera sido un paseo que se hubiera extendido desde Varas hasta por lo menos el paseo Talca para que la gente pueda tener un centro caminable. Solamente con lugares caminables la gente puede ingresar a los negocios, puede comprar. Si no, básicamente los que van a terminar ganando van a ser centros comerciales mucho más grandes, no los regionales, sino que en este caso los que tienen tiendas afuera porque la gente va a ser mucho más cómodo, tomar el vehículo, ir, estacionarse y comprar todas las cosas. Hoy en día es mucho más importante que la gente pueda caminar y cuando camina, va a ser los locales, deja plata, poco de agua, mira la ropa, compra cosas, conversa con la gente. Hasta hay que ir a más comunidades, ciudades más caminables y eso es lo que pasa por lo menos en Varas. ¿Conocidas cómo está el estado de esta calle? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo video.